Hola a todos, en este video nos trasladaremos, hasta África para hablar de la fruta mágica. En África existe una fruta que además, de tener un delicioso sabor dulce, tiene una característica que podría, hacerla parecer mágica, si no tuviera una explicación lógica, esta fruta es capaz de transformar, los sabores amargos, en sabores dulces de las cosas que comemos. Crece en un árbol llamado, Sincepalum dulcificum, su tamaño es como el de una uva y su color es rojo, entonces, ¿cómo puede convertir los sabores amargos en dulces? Como ya hemos dicho esta fruta es mágica, y tiene una sencilla explicación científica. La fruta contiene una proteína, llamada miraculina, que al ponerse en contacto con las papilas gustativas, de nuestra boca, bloquea nuestros receptores de sabores amargos y ácidos. De este modo, después de comer esta fruta dispondrás, de unos 45 minutos para comer, cosas amargas y ácidas y notar las dulces. ¿Te imaginas comerte un limón, o beberte una cerveza y que sepan dulces? Con esta fruta es posible, además, del mero hecho curioso las posibilidades de esta fruta, no tienen límite. Se puede usar como edulcorante natural, mucho más sano que el azúcar, y permite la experimentación culinaria que supone transformar sabores amargos en dulces. Ya hay muchos restaurantes, con menús de diseño que ofrezcan los frutos de esta planta como curiosidad gastronómica.